Voy con los vidrios polarizao 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 Voy con los vidrios polarizado Buen equipe que pique este caro O los dores es lo que hayas buscado Y ahora estamos res y hasta esta gordao Y voy con los vidrios polarizao Buena equipe pa' que pique este caro Oloré lo que hayas buscado Y ahora está muro y ya está taburrao No para y amato' el día Ya no estamos en sequía La pica siempre está prendida Por eso que sigo la mía No para y amato' el día Ya no estamos en sequía La pica siempre está prendida Por eso que sigo la mía Solo tengo limites Yo voy trenca 0-3 Si usted pone por mí Yo me pongo pa' usted Vivo flaco in the back Si a la luna está risa Y ahora miro arriba sabiendo Que todo este tiempo no rumbo hasta Yo los vidrios polarizao Buena equipe pa' que pique este caro Oloré lo que hayas buscado Y ahora estamos rey Y hasta está acordado Y voy con los vidrios polarizao Buena equipe pa' que pique este caro Oloré lo que hayas buscado Y ahora estamos rey Y hasta está acordado Vamos jugando bajito Me buscan y sin un delito Facturando con todo mi equipo Yo ya lo soñé de chiquito Vamos volando bajito Me buscan y sin un delito Facturando con todo mi equipo Yo ya lo soñé de chiquito Anda amor yo ya está fino con todos mis animales Acá no lo publicamos de callao sin señales Si nos viste por ahí Que estamos haciendo planes, 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 planes Si nos viste por ahí Que estamos haciendo planes, 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 planes Voy con los vidrios polarizao Buena equipe pa' que pique este caro Oloré lo que hayas buscado Y ahora estamos rey Y hasta está acordado Y voy con los vidrios polarizao Buena equipe pa' que pique este caro Oloré lo que hayas buscado Y ahora estamos rey Y hasta está acordado ¡Suscríbete al canal!